Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. ¿Por qué digo esto al inicio? Porque estamos a pocas horas de celebrar la Navidad en esta gestión 2022 y sin duda vamos a disfrutar unos 60 minutos de esta noche para que tengamos un poquito de alegría en nuestros corazones. ¿Y quién más para hacer esto? Nuestro invitado especial. En este día nos acompaña uno de los pianistas de jazz más joven e innovador de la escena local y nacional. Está con nosotros Eber Peredo Pinto. ¿Cómo estás, querido hermano? ¡Qué gusto! Querido Oscar, el placer es todo mío. Gracias por la invitación a ti, a Guara, a toda la producción del canal. Así que muy, muy feliz de poder estar con ustedes hoy. Bien, vamos a continuación a ver la ficha biográfica de nuestro invitado. Eber Peredo Pinto nació en La Paz el 19 de marzo de 1993. Es pianista, compositor, arreglista y docente. Bueno, ya lo conocemos a nuestro invitado. Querido Eber, qué gusto que estés en el programa, de verdad. Gracias. Vamos a ir retrocediendo un par de años para que nos vayas contando a nosotros y a tu audiencia, por favor. ¿Cómo era tu infancia? Bueno, mira, querido Oscar, la verdad es que desde que tengo memoria en mi casa siempre han habido personajes muy importantes para mí, influyentes en cuanto a la música, ¿no? Por los dos lados, por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá. Este, tengo la influencia y la gratitud de que mi primer maestro, por ejemplo, fue mi abuelo, que era pianista también, don Armando Peredo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que es una figura bastante influyente. Desde que me acuerdo, así, no me acuerdo, ¿no? Pero hay fotos, por ejemplo, donde estoy sentado, ¿no? Con él en su piano, en un piano superantivo de su casa y ahí, así chapaleando, ¿no? Él me dejaba porrear un poquito ahí. Al inicio te decía, ¿cuál es la diferencia? Para nosotros los mortales, ver un teclado es piano, ¿no? Pero hay una diferencia entre el órgano y el piano y el teclado. En realidad, digamos que todos esos que dices son instrumentos de teclado, ¿no? Que tienen teclas, ¿no? Pero hay diferencia. El piano, por ejemplo, el piano se llama más un piano acústico, ¿no? Que tiene todo el sistema de cuerdas y estos pianos de cola o los pianos de pared que tienen una caja de resonancia y todo, ¿no? Esos son pianos. Ese es un piano, ¿no? Ah, muy bien. Este es un teclado, digamos, ¿no? Que emula los sonidos, ¿no? Es portátil y toda la cosa. Y un órgano es más un instrumento que también es de teclado, pero son como los órganos, por ejemplo, ¿qué te digo? De Deep Purple, ¿no? Que tocaba Deep Purple y todos los sonidos. El famosísimo órgano Hamon, digamos. Ya, claro. Ese es un órgano, ¿no? Ah, verdad. Pero generalmente... En las iglesias, ¿qué vemos? ¿Ubicas? Porque yo veo los órganos, ¿no? Es así con... De tubos, ¿no? Con tubos. Exactamente. Ah, mira. Acabamos de aprender porque desconocía realmente esa diferencia porque veía muchos que me decían, no voy a llevar mi teclado, mi piano, no puedo, que no sé qué. Y era como que... Claro, claro. Desconocía. Ah, así es. Y conto, abuelito, ¿qué melodías iniciaste a tocar con él? Y mira, mi abuelo fue profesor del conservatorio durante mucha parte de su vida, entonces, claro, tenía ya toda la escuela del piano, que es así de ciclos, ¿no? Por ejemplo, no sé, me acuerdo, a ver, por ejemplo, a ver si pueden habilitar ahí un poquito, no escucho, ¿no? A ver, si le podemos dar retorno. Estamos totalmente en vivo en esta noche de sábado 24 de diciembre. Por ejemplo, no sé, como... ¿No? Mozart. ¿Ven a ver? Ese tipo de cosas, ¿no? O Bach, digamos, ¿no? ¿No? Ese tipo de melodías, ¿no? Que son... ¡Ah, qué genial! Claro, él era profe de piano clásico, digamos, ¿no? Que llamábamos piano clásico, así que, de lo que me acuerdo, obviamente, cosas mucho más sencillas al principio, ¿no? Lo tenías a tu abuelito, a tus padres, y de ahí tú, a los seis años, ya estabas ingresando al conservatorio. Sí, exacto, exacto. He estado desde mis seis años ahí con diferentes maestros, ya estudiando, digamos, formalmente en el conservatorio como tal, y ha sido súper lindo. Ahí he conocido, básicamente, toda la escena musical, digamos, ¿no? De la paz y del país, así que... Y he estado en piano clásico hasta mis trece, tal vez, y de ahí ya un día se me dio por, así, volverme un poco más rocker, digamos. Ya, ¿y cuál fue tu primera canción, así, inspirada? ¿En qué grupo? A mí me gusta mucho Santana y ese tipo de cosas, ¿no? A mí me gustaba bastante. ¿Y cuál fue tu canción, a ver? Y por la influencia de mi papá, también, ¿no? Él me ponía, así, vinilos o cassettes, ¿no? No sé qué te digo ahorita. Ropa, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero, obviamente, yo no sabía... ¡Qué lindo! Yo no sabía tocar, yo no sabía lo que era jazz, digamos, ¿no? Te cuento que, así, mi primera clase en música moderna, ¿no? Después me cambié a música moderna. Como tal, entonces, yo iba, fui a la primera clase, con toda la idea de tocar, como te digo, así, Santana o Deep Purple, o ese tipo de músicas, ¿no? Y ahí mi profe, así, de piano moderno, me dijo, no, está bien, me dijo, no, está bien, todo bien, porque también Einar Guillén fue mi profe, ¿no? Ah, mira. Y tocó como... es una eminencia, ¿no? Claro, claro que sí. Claro, acá. Y me dijo, está bien, ¿porque conoces el jazz? Me dijo, ¿alguna vez has escuchado jazz? Y yo le dije, no, la verdad es que no, ¿no? Y me mostró, así, un poco, ya, de lo que era, y así, mi cabeza, ¿no? ¿Cuál es la canción de jazz que más te emociona y que la tocas así siempre? Eh, a ver, te cuento que es por temporadas, ¿no? Así, cambio de canciones favoritas y todo, pero, a ver, una que me gusta mucho y que es bastante conocida, por ejemplo, es una de Bill Evans, que se llama, eh, Bals for Debbie, por ejemplo. A ver, adelante. Tiene una melodía súper linda, ¿no? Es súper linda, ¿no? Bien, claro. Bill Evans es una experiencia grande, sí, sí. Sin duda, ¿no? Te titulaste el 2010 del Conservatorio Nacional de Música. Sí, sí. Y ahí fue donde ya tenías esa línea, así, como, voy por una mirada hacia el jazz. Sí, 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 egresé el 2010 del Conservatorio del Área de Música Moderna. Pero, mira, te cuento que, haciendo memoria de cosas que a uno le marcan, por ejemplo, me he dado cuenta que ya desde hace bastantes años atrás, desde que era chico, como que me llamaba mucho esa parte de lo que es el jazz como tal, no como género tal vez, pero sí como, digamos, la perspectiva desde la cual se puede ver otras músicas, digamos, ¿no? Por ejemplo, me llevaban bastante a ver a la orquesta sinfónica, como tal, ¿no? Porque mi abuelo también tocaba ahí y un día fui a ver, creo que era el Cascanueces o algo así, ¿no? Y yo estaba súper atento y en cuanto lanzaron la primera nota, ¿no? Así yo dije, wow, esto es increíble. Pero te cuento que no había comenzado todavía, estaban afinando, ¿no? Ah, pero ya estabas emocionadísimo. Estaban afinando, pero claro, cuando afina los instrumentos, digamos, uno da la nota, digamos, el primer violín, ¿no? Y todos afinan a esa nota, se van haciendo una cosa así. Digamos, ¿no? Y se forma así como una cosa gigante de toda la orquesta. Que es bastante moderna porque son cuartas y todo, ¿no? En teoría musical y eso es bastante moderno en cuanto a sonoridad. Y eso me llamaba la atención y decía, wow, qué buenísimo, ¿no? Pero no había empezado todavía la cosa, ¿eh? Entonces, igual, ¿no? Tocaba bastantes temas así como bien modernos con mi familia, con un tío que tengo. Y resulta que al final había sido un tema de jazz que yo no sabía, digamos, ¿no? Así que creo que sí, siempre he tenido como esa inclinación hacia el jazz. En tu adolescencia, ¿cuál era la canción que te encantaba para salirte así? Porque a veces en colegio uno está estresado, tiene, o a veces la novia, etcétera, etcétera. Vas a tu casa y siempre tienes así como un refugio, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuál era el tema? Sí, mira, yo he escuchado, me acuerdo que así, por ejemplo, me ponía los audífonos de un disco que había descubierto, que es de Chick Corea, que es un gran pianista de jazz, bueno, muy básico, no mucho. Y es con un cantante que se llama Bobby McFerrin, ¿no? Que es el cantante que canta, don't worry, be happy, ¿no? Esa famosa canción que es un cantante tremendo de jazz. Y es un estándar de jazz que se llama Autumn Leaves, ¿no? Y yo me ponía eso porque es piano y voz y nada más, ¿no? Pero suena increíble. Me ponía eso así en loop, digamos, en repeat. Escuchaba un montón. ¿Y tú acompañabas? Sí, no, en mi cama, así antes de dormir, digamos, ¿no? Claro. Después de un día así largo de clases y de toda la cosa. ¿Y lo lograste tocar también? Sí, sí, sí. Es... A ver. Hoy te voy a pedir un pedacito de temas. Ahí estamos, ahí estamos. Un poquito de tu talento, de tu trabajo y sobre todo de esa pasión que hoy día hablaba. Estamos muy emotivos hoy, es Navidad, entonces. De esa pasión que todos tenemos por ciertas cosas que nos llenan el corazón y el alma, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que, bueno, a ver, un pedacito de Autumn Leaves. Y... ¡No! y 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 algo así algo así hay un sector que se llama tertulia y me lo voy a anotar más adelante porque quisiera a ver el tema de jazz hace que escuché yo aquí en la paz cuando llegué me gustó mucho más ese género musical que fui a un lugar y y en ese lugar había una banda claro que estaba tocando y es mucho más claro no es mucho más es romántico tiene una atmósfera emocional sí 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 la verdad me encantó a qué lugar fuiste ahí telonios al telonios claro buenísimo sí 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 es un es el lugar digamos de jazz sí de los pocos si no el único de todo el país eres licenciado en pedagogía sí 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 por qué unes esa profesión mira yo creo que que es el digamos el complemento perfecto porque yo yo soy docente no creo que bueno la vida me ha llevado por ese camino mi papá también es docente y es pedagogo también así que este en el conservatorio estoy ya creo que así rapidísimo pasa el tiempo diez años ya enseñando ahí qué lindo y bueno también de forma privada no particular así que creo que me encantaría es algo que me apasiona no es por la vocación también que que estudiamos me encantaría aprender a han dicho que es difícil pero por favor cuando quieras cuando quieras hermano eh mira nadie ha dicho que es fácil digamos no nadie ha dicho que iba a ser fácil pero pero si uno le gusta y tiene la pasión y como que la disciplina también pues ahí está está en cuanto tiempo se puede aprender a tocar nunca nunca jamás complicados entonces jamás no pero jamás hay así uno que diga ok ya ya estás yo tengo como amateo así para para no sé conquistar así acompañar y cantar a alguien que venga a tu casa yo tengo te cuento me compré y en la pandemia lo que hacía era me buscaba los cursos de youtube sí y los iba tocando así tantas facilidades que hay ahora sí sí es buenísimo mira eh pero no me sale te digo ya intentaba buscar un tema cruceño ajá de ahí creía un tema romántico así cuando estaba medio claro muy dolido del corazón pero de ahí sí no me fue ya hice dos tres notas y ahí murió no no mira cuando quieras hermano conmigo la vas a lograr ahí para dedicar ojalá que sí 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 el 2014 con tan sólo 21 años tú formabas tu primer grupo de jazz el trío cierto trío de jazz sí 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 es un proyecto que siempre lo he tenido paralelamente a todo lo que he venido haciendo como pianista así acompañante de otras bandas de otros proyectos no creo que lo que más me gusta en realidad es esa formación de trío que es con Raúl Flores en el bajo y Juanjo Flores en la batería hemos grabado el 2015 el primer disco justamente solista que se llama un tiempo que mira lo tengo aquí justamente lo he traído para ti ah muchas gracias como regalo de navidad hermano gracias así que este es tu primer álbum en formato jazz verdad es en formato trío en formato tríos y todas bueno el 90% son composiciones mías ah qué lindo y bueno hay un tema justamente de un estándar de jazz también que es una versión mía también y este es con ellos justamente y bueno estamos preparando el material para el segundo disco justamente después de unos buenos añitos qué bien que se ha hecho esperar pero ya ya estamos ahí por qué el título un tiempo mira bueno este pasaban muchas cosas esos años y creo que sí ha sido básicamente esta como una válvula así de de para para ir por un camino y dedicarme más a la música no y ha sido justamente ha sido un tiempo lindo un tiempo de muchas emociones en muchos sentidos también y creo que es por eso no es por eso porque y además porque creo que es un tiempo de muchas emociones en muchos sentidos también y creo que es por eso ¿no? Pirri, bueno, tremendos artistas bolivianos que también fueron parte de este referente y para mí es un gusto que vuelvas a estar nuevamente en un estudio de televisión que yo te esté entrevistando, lo hicimos hace un par de años atrás en el Canal del Estado y igual disfrutamos ese momento de la música contigo, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que justamente ahí estaba presentando una cueca, la Cueca Luz, que ha sido ganadora de la mención de honor en los premios Avaroa y bueno, ahí he presentado un video también, ¿no? Me acuerdo. Y bueno, sí, sí, he tenido el gusto y el honor también de poder tocar con el grillo, con el papirri, que yo siempre digo que he aprendido un montón, por eso digo que siempre son mis senseis en la música porque creo que cada uno de los dos son unos referentes en su campo y creo que la admiración y cuánto uno aprende también de todo eso es súper lindo. ¿Qué es lo más lindo? Súper lindo juntarse, siempre he dicho, con gente que tiene más años en las tablas que uno, más trayectoria, más conocimiento en su campo y bueno, eso es algo que no te lo enseña, pues a veces una institución, digamos, ¿no? Vas aprendiendo ahí por la vida y eso es bien lindo. Esas palabras hacen que uno vea, no sé, mi audiencia de Avia Allá, la televisión, que demuestres esa humildad, ¿no? Porque es decir, el tema de aprender de gente profesional que uno admira es pues extraordinario, ¿no? Porque uno le va sacando el jugo a todos los mentores que uno tiene en la vida profesional y va creciendo, que es lo más importante porque has trabajado en muchísimas producciones como parte de la orquesta, digamos, de la banda y eso también te deja pues una experiencia vasta, ¿no? Sí, 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 realmente es eso y bueno, considero que también los caminos, ¿no? Son los caminos por los que te lleva pues la profesión, la vocación y bueno, qué mejor que poder compartir con ellos, aprender de, son grandes compositores todos ellos, ¿no? Y aprender de todo lo que se le atraviesa a uno, digamos. Un poquito de la cueca, ¿te parece? Para que recordemos y disfrutemos allá en casa. Yo sé que estamos apuraditos, que ya está oliendo la picana desde la cocina hasta la sala donde usted se encuentra viendo nuestro programa, pero nosotros queremos también poder llevarles un poco de música y alegría en esta Navidad. Adelante, Gero. Una cuequita para ir ahí ambientando la picanita. Así es. ¡Gero! 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 Bueno, háblanos también de tu experiencia en Francia. Estuviste en el 2018. ¿Por allá? Sí, sí, hermano. Hemos estado, gracias a la productora Arte Art, que nos ha mandado la invitación para poder participar de un festival en una ciudad muy cercana a París, como a media hora tal vez, que se llama el Festival de Louvier, ¿no? Louvier es la ciudad. Y hemos estado ahí compartiendo con muchos otros músicos. Hemos ido con Tincho Castillo, el guitarrista tupiceño. Increíble. Y bueno, la experiencia es increíble porque hemos podido tocar, abrir a Jordi Rossi, que es un gran baterista, músico, compositor también de España, ¿no? Y es así de talla mundial, ¿no? O sea, nosotros los veíamos en videos de YouTube, digamos así, ¿no? Y decíamos, wow, increíble. Y ahí estar con él, así almorzar y que te hable y... Es humildad también, ¿no? De la que hablabas, así de gente que tiene tanto, tanto hecho en la vida, en la carrera musical. Es impresionante y bueno, hemos podido compartir mucho con ellos. Y hemos tocado también en París. Hemos podido ir a Stuttgart también en Alemania. Justamente con este disco, mira. Claro. También te lo regalo ahí. Gracias. Jever Peredo y Tincho Castillo. Sí, ese es el disco que nos ha permitido, digamos, viajar y poder presentar. Son también composiciones y es también música del acervo nacional y latinoamericano, ¿no? Ahí tienes de todo un poquito en dúo, ¿no? Con Tincho, piano y guitarra. Así que sí, esa es nuestra experiencia del 2018 allí en Europa. Y bueno, esperamos poder ir pronto nuevamente por ahí porque es realmente una experiencia linda compartir con gente de todo el mundo y demás, ¿no? Sí, sí. Y bueno, haces música. Me imagino que te encanta el folclore boliviano. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez has intentado inmiscuirte en esas lindas aguas que tenemos de ritmos, pero que van desde el occidente hasta el oriente? Sí, sí, realmente. Como que te comentaba, querido Oscar, de la parte de mi mamá, por ejemplo, he tenido bastante influencia del folclore porque siempre que, o sea, desde que me acuerdo, en la casa de mis tíos, de mis abuelos y demás, habían guitarreadas, ¿no? Guitarradas. Qué lindas son las guitarreadas, ¿no? Increíble, increíble. Yo he crecido así, ¿no? Escuchando zambas, escuchando chacareras, guaynitos y de todo un poco, ¿no? Así que sí, sí, mi tío es así, súper capotero. Tengo dos tíos que les encantan, ¿no? De música boliviana, ¿qué temita así te motiva? Es que lo puedas tocar en estos momentos para que nos vayamos a la pausa. Claro, este, es una cuequita de Simón Roncal, por ejemplo, que se llama Implorando, pero la conocemos más como Soledad, ¿no? Es la cueca Soledad, que se llama Implorando en realidad y eso, eso. No lo sabíamos. Después te voy a contar cómo me he enterado. A ver, ya. Es así, ¿no? Es así, ¿no? Es así, ¿no? Es así, ¿no? Y con esta cueca Implorando, me decías, ¿no? Más conocida como Soledad, pero el título, ¿verdad, Edu? Sí. ¿Y por qué? ¿De cómo llegas a descubrir? Mira, que, como te digo, otra influencia en mi vida que es muy linda, es una de un tío, que es el hermano de mi abuela paterna, se llama Marco, ¿no? Marco Gómez, era armonicista, tocaba armónica, él totalmente empírico, ¿no? Y él grabó un disco que ahí está, que creo que es el único disco así de una, como de una orquesta de armónicas, ¿no? Y él tocaba ese tema y leído ahí y decía, implorando, y dije, ¿qué será? Esto pongo y ya está cueca, ¿no? Ah, mira. Sí, sí, implorando. Es súper conocida, ¿no? Realmente, es verdad que sí. Nos vamos a ir a una pausa comercial, está con nosotros Eber Peredo, tremendo artista boliviano, joven, quien está trabajando muchísimo, sobre todo en el género del jazz y que es un tremendo talento y orgullo boliviano. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de Referentes. Eber Peredo Eber Peredo ¡Qué espectacular presentación la que tenías en el Teatro Nuna, aquí en La Paz! Sí, sí, así es. Este video desde hace unos buenos añitos. Desde la luz, ¿no? Sí, sí, con el Segadex, ¿no? El famoso Segadex en la bata y el Raúl Flores, sí. El trío del terror se llama esta banda. Sí, el trío. Ah, mira, qué bien. Bueno, muchos hemos tenido el gusto de poder disfrutar de tu trabajo, más que trabajo, de los conciertos que brindás y es muy lindo, la verdad. No, no, gracias, gracias. Yo, justamente, es eso, ¿no? Es la felicidad de poder llegar a las personas de una manera bastante profunda con la música y, bueno, es un lenguaje que todos tenemos el gusto de poder contar. Claro, ¿no? Como decía Richard Bona, que llegó, que es un tremendo músico. Claro. Este, hace unos mesesitos, dice, ¿quién no escucha música, no? En todo el mundo, en realidad, ¿no? Así que, cada uno con sus preferencias, tal vez, pero es un lenguaje que une a mucha gente, ¿no? Bueno, estás listo, tenemos un sector que se llama Tertulia. Hemos puesto tu fotografía durante toda la semana y la gente, nuestra audiencia, escribe debajo de la foto, en los comentarios, alguna pregunta que quieren hacer. Algunas son un poquito picantes y, bueno, si no quieres responderte, tomas un buen sorbo. Ah, ya. Muy bien. Pero antes, ¿por qué brindamos? Pues, ya que estamos ahí en las fiestas, por la reconciliación, por la paz, por la familia, porque siempre Dios nos dé mucha salud y, bueno, muchos más éxitos, ¿no? Para cada uno de nosotros. Así es. Salud por la música. Salud, por supuesto. Salud, por la música. Tal vez, ¿y en cuál te ves en poco tiempo? Guau. La verdad es que todos los escenarios son especiales, eso es lo lindo, pero uno que me ha impresionado bastante es el escenario del Centro Cultural Kirchner en Argentina, en Buenos Aires. ¿No? El 2015 fue que nos invitaron a un festival de piano y, bueno, prácticamente hemos estrenado, yo tenía el gusto de estrenar, básicamente, el piano de cola, que era un Yamaha. Guau. Ese uno, creo que era increíble, ¿no? En ese festival y es un escenario tremendo en un centro cultural que es un proyecto gigante. Así que creo que ese es un escenario súper importante para mí. Y, bueno, el otro era en cuál me veo, ¿no? Ajá, en cuál te ves en poco tiempo, decía César. Realmente, este, me gustaría ir a Asia. No sé, cualquier escenario ahí. Justamente te comento un poquito que hemos empezado ya un proyecto con una gran cantante de Shangai, de China, que está viviendo acá por esta temporada, que se llama Shangle. Y estamos ya grabando, haciendo el proyecto ahí para poder grabar un disco y, bueno, que ese proyecto siga y se pueda... Y pueda pasar las fronteras en nuestro país y esté allá en Asia. Así que, sí, sí, sí. Esperamos pronto poder. Michel Torrico te manda un abrazo gigante y dice, le mando un abrazo, saluda al programa, dice, quiero mandar un saludo a la familia Torrico en esta Navidad. Un gran saludo para la familia Torrico. Ya pocas horas estamos de celebrar. Te agradezco que te hayas tomado tu tiempo y que hayas venido al programa. No, 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 no. Pero es lo más lindo poder compartir. Exactamente, sí, 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 sí. Bueno, Michel te pregunta lo siguiente. ¿Qué es el jazz para ti? Wow, el jazz para mí es una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida más allá de lo musical. El jazz tiene mucho de... Creo que el alma de este género es la improvisación, o sea, la creación de forma espontánea, en el instante, no en tiempo real. Y eso es mucha emoción porque es un riesgo. Es también mucho de ser vulnerable, uno, porque al estar creando en el momento y compartiendo con gente, con otros músicos, pues uno tiene que estar siempre abierto a escuchar lo que el otro propone y poder responder a eso, ¿no es cierto? Entonces, la interacción permanente, ¿no? Eso es lo que el jazz nos regala, además de ser una música bella, ¿no? Así que... No, es una forma de vida, realmente no hay día que no escuche o no toque. Bueno, ya me has respondido la siguiente pregunta, pero quiero, por el respeto a nuestra audiencia, nuestro amigo Carlos Terceros te mandó un abrazo y decía, ¿hasta qué edad crees que se puede aprender a tocar un instrumento, sobre todo el piano? Bueno, lo dijiste, es que nunca, nunca se termina, ¿no? Exactamente. Pero, ¿cuándo crees que es aconsejable? No, yo creo que si uno tiene esa inquietud y ese gusto, ese anhelo de poder, pues no hay edad, ¿cierto? Creo que, obviamente ya para hacer una carrera musical como tal, que es otro tema, ¿no? Pero que cualquiera que tal vez no ha tenido la oportunidad o no se ha animado a lograr pasar clases o investigar o tocar, de último compartir, pues que lo haga y que no hay edad y que va a recibir mucho, mucho, mucho a cambio, ¿no? Que es lo que la música te da, así que... Muy bien. Pero, digamos, yo un treitón, treintón, ¿puedo nomás aprender ahora? Sí, sí, por supuesto, yo en el conservatorio tengo estudiantes de 30, 40 tal vez y más, ¿no? Ah, mira. Sí, así que no, realmente... No hay problema. Disciplina, esa es la cosa, ¿no? Ah, muy bien, eso sí. Araceli Salinas, desde Santa Cruz de la Sierra, te mandó un abrazo, dice, felicidades, qué talento del joven que entrevistas, Oscar, mandó un saludo al programa, muchas gracias, Araceli. Y dice, ¿hablabas que das clases particulares o son clases en el conservatorio? Ambas, ¿no? Ambas, ambas, sí, sí, en el conservatorio doy clases también, pero también doy clases particulares. Entonces, digamos, en estos últimos años, por la pandemia, he empezado una escuela de piano que también es virtual, ¿no? Hay las dos modalidades. Entonces, sí, doy clases particulares, pueden entrar también a la, si me permites, a la página de Facebook, ¿no? Como Ever Peredo Pianista. Y, bueno, ahí están también los contactos y demás. Claro. Así que tengo bastantes alumnos de otros departamentos, tal vez, ¿no? Hay gente que no puede venir a La Paz de forma presencial, así que ahí estamos, cualquier duda, consulta, para este nuevo año ya empezamos a mediados de enero, ¿no? Yo voy a ser tu primer inscrito, ¿te parece? Pero, por favor, un gustazo para mí. Sí, claro que sí. Claro que sí, me encantaría y, sí, la página Ever Peredo Pianista en Facebook, pueden seguirlo, por favor. En Instagram también, ¿no? Adelante. Como Ever Peredo, así que, sí, por ahí, cualquier contacto. Sin duda, para que la gente que quiere, y tienes no solamente la modalidad presencial, semipresencial, que eso es lo más interesante. Sí, y no solo jazz, digamos, ¿no es cierto? Es música moderna en general, música clásica también, así que estamos para cualquier... Luana Barrón, te mando un abrazo gigante, dice a mi hijo, quisiera inscribirlo en el conservatorio, ¿qué consejo me das? Y pregunta para Ever, ¿eres un docente estricto? A ver, no sé, ¿cómo eres? A ver cómo me ven. Son diferentes facetas, creo, ¿no? Este, obviamente, a ver, a la primera pregunta, en el conservatorio, obviamente hay que, me parece que en octubre, son las inscripciones, o la solicitud, sale la convocatoria, ¿cierto? Entonces, tienen que estar atentos ahí, también en la página del conservatorio, ¿no? En uno. Nicole Vargas, desde Santa Cruz, te mando un abrazo igual. Dice, Ever, ¿cuál es el momento más feliz que tuviste sobre un escenario? Guau. A ver, el momento más feliz, creo que han sido, a ver, uno de los más felices que he tenido, ha sido justamente antes y durante y después de la actuación, ¿no? Justamente en el CSK, en Buenos Aires, yo he podido compartir escenario con uno de mis pianistas de influencia en la música, en el jazz, en la música latinoamericana. Se llama César Orozco, que le manda un abrazote, él es venezolano, cubano. Y, bueno, ahora está así rompiéndola en Nueva York. Pero, claro, cuando yo entré, no podía creer y le dije, querido César, es un gusto para mí, digamos, ¿no? Estar aquí, poder tocar en el mismo lugar contigo y yo te escucho desde niño y todo, ¿no? Y me dijo, hermano, mira, tengo algo para vos. Se emocionó, pues, ¿no? Se emocionó y me dio así, toma mi disco, este disco no ha salido todavía, es el primero para ti, ¿no? Y ese fue tu momento, si es que sí. Y he entrado, pues, así a tocar. La ya full, digamos. Super inspirado. Tú estabas ya arriba, digamos. Una alegría tremenda. Y de esos momentos he tenido la dicha de tener varios y creo que es una alegría y siempre una inspiración, ¿no? Prometo salir del programa esta noche y toda esta noche buena voy a escuchar tus dos discos. La banda sonora para esta noche. Para esta noche, sí. Desde La Luz, Estela, Helix. Helix, sí. Fue volátil un tiempo. Los voy a escuchar los dos, ¿te parece? Pero, ¿qué nos puedes deleitar esta noche para que nos vayamos a una pausa comercial? Mira, a ver, voy a tocar un tema de un disco que no salió en físico todavía. Primicia. Primicia, externo mundial. De un tema que grabamos recién en Ecuador, en Quito, hace unos pocos meses, con una banda nueva que se formó en pandemia con unos amigos de Sudamérica. Cada uno es de un país distinto. Se llama Yasur, la banda. Ah, mirá. Y tenemos varios proyectos que vienen, que se vienen. Es un tema mío que se llama Tihuanaco. Ah, adelante. Tihuanaco, que es un guaiñito, ¿no? Entonces, va más o menos así. Tihuanaco, que es un guaiñito, ¿no? Tihuanaco, que es un guaiñito, ¿no? ¡Gracias! Y siempre a mis entrevistados yo intento hacerlos sentir en casa muy bien y que disfruten también esta entrevista, que sea totalmente diferente. He tenido a tremendos talentos, gente muy extraordinaria que en sus áreas se destacan en el deporte, en la política, en la economía. Pero me gusta mucho trabajar o por lo menos entrevistar a los artistas porque en muchos casos, o sobre todo en Bolivia, no sé si compartes eso. Bueno, tú vienes de una familia que sí trabaja de música o por lo menos ha estado ligada a la música, pero me da pena a veces escuchar como periodista gente que dice, no, ¿cómo vas a estudiar canto? ¿Cómo vas a estudiar? Cuando ya es una profesión, pero es una de las mejores profesiones, yo diría, que tenemos acá y en el mundo. Sí, totalmente. Realmente creo que este tipo de programas, este tipo de producciones como la tuya hacen y viabilizan y visibilizan eso mucho más, ¿no? Que realmente las artes en general son una profesión para nada fácil, para nada hay que hacer muchos sacrificios, eso es cierto, pero creo que como ninguna te da la satisfacción y la alegría de realmente poder contribuir y trascender, ¿no? En el área que uno esté, en lo que más le guste y, bueno, yo te agradezco. Realmente sí, me has hecho sentir en casa y estoy sintiendo así. Seguimos todavía, seguimos, no te despides. No va a terminar todavía, tenemos un último bloque. Vámonos a una pausa, Eber, por favor. Buenísimo. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video que ha preparado nuestra producción de sus presentaciones que tiene Eber Peredo? Adelante y volvemos después de este corte comercial. Salud. Vamos a ver. Realmente el piano, órgano, teclado que hoy ahora me estoy haciendo el experto que escuchar las melodías el sonido que emite este instrumento es espectacular Sí, sí, realmente te atrapa desde el primer momento tantas posibilidades tantos matices, es único es por eso que es el piano Salud Ya no estamos en el sector tertulia pero vamos que tenemos todavía vino para toda la noche en esta Navidad Así es Te voy a pedir que prestes atención a la pantalla querido Deber vamos a ver las siguientes imágenes nosotros para que vayas comentando y nos cuentes tu experiencia de los momentos que son plasmados en las fotografías Vamos a ver esta imagen Ahí está Ahí está Ese es el piano de mi abuelo De don Armando Peredo Exactamente Ahí yo he crecido Ese es en tu casa No, en la casa de mi abuelo En la casa de mi abuelo ahí tiene un cuartito el de toda la vida el cuartito del piano ¿No? Y bueno ahí he pasado mis primeras clases Ahí arriba están todos los Aquí la tengo más grande en detalle Todos los diplomas todos los títulos que ha ido coleccionando mi abuelo a lo largo de su carrera que tiene una gran carrera como docente también director de colegios acá en La Paz y todo así que es un lugar sagrado para mí que siempre que voy ahora que ya no está presente ¿Va seguido? Voy, voy voy bastante seguido quisiera ir más pero bueno ahora que ya nos ha dejado unos años que en paz descanse pues es mucho más emocional todavía ir ahí ¿No? para mí y bueno ver los libros y todo lo que todos los recuerdos ¿No? así que no es único ese lugar Claro El piano Mira te comento mi abuelo es orureño y este piano es súper antiguo súper antiguo a oruro llegaban los instrumentos más más los mejores instrumentos de del país ¿No? A oruro por toda la cuestión de la minería y toda la cuestión Claro Esto no es que es un piano traído desde oruro ¿No? Le hace Tiene así para candelabros digamos es antiguo bien antiguo Sí, sí, sí bello ¿Y lo tocas alguna cuando así? Sí, siempre que voy siempre que voy Tú le das vida bueno a tu papi también me imagino Mi papá no toca mucho piano sí sabe tocar pero no era mi abuelo y yo digamos mi papá le da más a la guitarra te cuento Sí, sí, sí Así que no pero siempre que voy allí lo toco es bien emocionante ¿No? Qué genial Me alegra mucho Hay unos temas para mi abuela pues toco ¿No? A ver ¿Podemos tocar un poquito? Algo que puedas para tu abuelo A mi abuela le encantan los tangos por ejemplo A ver un tanguito voy a aprovechar por favor ya estamos sobre de hora pero vamos un poquito más quitamos la música por favor A ver un tango que le gusta mucho a mi abuela es el choclo ¿No? A ver si me acuerdo si no perdona abuelita Sí, sí Sí, sí Qué genial Un poquito hace tiempo que no lo toco Mirá qué lindo Sí, sí Qué lindo tema Mi abuelo era tocaba pues tangos ¿No? en una orquesta era tanguero también una de sus facetas ¿No? Así que también está ahí Tenemos la siguiente imagen por favor Estoy sobredora te voy a tener que invitar la del 2023 para continuar con más Esta es tu producción Encantado Sí, ese es el disco justamente que traje un tiempo ahí no sé dónde es eso la verdad no me acuerdo creo que en el aeropuerto tal vez ahí yendo a a Buenos Aires me parece justamente ¿No? porque así salió el disco horas antes me entregaron la caja con todas las impresiones de los discos casi no llega digamos pero sí así lo saqué y al aeropuerto Y directo Sí, sí Qué lindo 2015 2015 A ver la siguiente imagen por favor Ah esa foto 2018 creo en la casa grande del pueblo ¿No? Ahí en la premiación de los Zavaroa Claro En la premiación de los Zavaroa justamente postulado la cueca luz la cuequita y bueno ahí estoy esa noche esa noche A ver otra imagen por favor si tenemos Wow Este sí se llama déjame a ver dame el examen Ajá Sí, este es este igual es muy lindo es el estudio del Álvaro Montenegro un gran gran músico figura muy importante de la música en Bolivia en muchos en muchos estilos y todo eso es su estudio ¿No? ¿Qué es eso? Hiyawa creo que se llama ¿No? Es su estudio que era en la en la 20 de octubre ¿No? Es el piano del Alvarito ¿No? Qué lindo Que ahí estamos grabando me parece algo para un festillazo para una producción de Álvaro Un gran amigo un saludo al Alvarito Sí, le damos un abrazo Sí, sí Querido Eber ya estamos en la recta final el tiempo en televisión se pasa volando Sí, sí no Pero sí promesa que te vamos a invitar la próxima gestión digo el próximo año 2023 para que estés con nosotros también Con gusto Tengo varios proyectos audiovisuales que los quiero hacer aquí en esta casa televisiva y esperemos que seas parte te voy a ir contando Me estabas comentando Sí, sí Buenísimo ¿Cuáles son tus planes para el próximo año como Eber Peredo pero también me imagino apoyando y colaborando a otros artistas bolivianos? Sí, mira ya este tenemos conciertos ni a bien empieza el año tenemos conciertos con el Grillo tenemos conciertos con el Papirri que bueno ya les estaremos comentando ahí pero bueno como solista y como parte de las bandas de jazz digamos como te comentaba hay un proyecto muy lindo con una gran cantante asiática que ya hemos empezado a hacer la producción eso ya ya les iremos contando también ahí y también como te decía estamos ya en preproducción de mi segundo disco solista que se ha hecho esperar un poquito este es del 2015 pero el 2023 ya lo presentamos acá que vas a tener vas a tener la primicia hermano de ese disco que es también a trío pero con invitados y hasta más más dedicado también a la música boliviana versiones siempre desde la visión del jazz eso y bueno con Jazz Sur también que como te comentaba que es una banda de músicos latinoamericanos así que tenemos ahí varias noticias vamos a ir girando con el disco que hemos hecho también que lo pueden encontrar en Spotify como Jazz Sur Jazz Sur lo vamos a buscar entonces Spotify Jazz Sur ya para finalizar la entrevista como te ves de aquí a 20 le pongamos 10 años a 10 años wow a ver cuando tengo 39 este como todos creo que pudiendo disfrutar aún de la familia compartir estas alegrías que nos da la música con la familia que es tan importante tal vez siempre siempre una bendición poder llevar la música a todas las latitudes espero poder seguir viajando seguir conociendo gente gente nueva este compartiendo que eso es lo lindo tú vayas a Tokio o vayas a donde sea aunque no sepas hablar el mismo idioma pero la música nos une tocas y ya estás hablando con la gente entonces espero poder compartir mucho más exactamente así que nada eso a ver cómo va la cosa bueno yo te decía extra cámara tú con mi producción nos ponemos a dialogar y pues decíamos quién puede estar para esta navidad para esta noche buena y estábamos haciendo deditos para que tú nos puedas abrir en este día que es importante todos estamos en familia pero te hemos robado en este 24 de diciembre para que vengas un ratito al canal y puedas disfrutar con nosotros vamos a brindar te parece claro que sí un productor me he dicho Oscar eres pésimo haciendo pero a ver vamos cómo nos va a ver me tengo que cubrir te quieres que cubrir un poquito yo creo a ver muy bien ahí está más tarde la gente de producción me va a venir pero vamos por favor qué bueno gracias pasemos con mucho cariño para nuestra audiencia de Avia Yala Televisión mojé mi celular todo acá perdón aquí en el canal pero prueba de agua querido hermano gracias por haber estado en este referente en esta Navidad un placer un placer para mí y bueno que haya más oportunidades pues de compartir seguro que sí muchísimas gracias a nuestra audiencia de Avia Yala Televisión nosotros felices contentos yo les digo siempre al inicio de poder llegar hasta sus hogares disfrutamos acá con nuestros entrevistados hoy queríamos hacer un programa diferente lo decíamos estamos en vivo en este sábado por la noche y lo único que queremos es aprovechar este día más allá de las luces más allá del arbolito de Navidad más allá de los regalos lo más importante es estar en familia lo más importante es poder poder compartir con los seres queridos tal vez este año muchos de nuestros seres queridos se han ido pero sabemos que hoy en horitas más a las 12 de la noche nosotros estaremos con todo el amor y estaremos disfrutando con nuestros familiares que por lo menos en este mundo terrenal nos acompañan los que ya no están están en el cielo y están en nuestros corazones y que esta Navidad nos ayude a poder prosperar no solamente económica sino en el aspecto profesional intelectual y que nos ayude a ser mejores personas salud en esta Navidad para todas las familias bolivianas sobre todo para nuestra audiencia de hoy a la televisión y si Dios lo permite nosotros estaremos siempre acompañándolos en lo mejor que sabemos hacer por lo menos lo que a nosotros nos apasiona que es la televisión salud gracias Bolivia por habernos acompañado querido Eber salud 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 mucha paz para todos para ti para tu familia para el canal y para toda la gente que nos está viendo pues que sea un pasen unas lindas fiestas feliz Navidad próspero año nuevo y que vengan pues muchos más éxitos y alegrías claro está guarita por ahí que llámenla por favor no le gusta mucho salir en pantalla pero es mi productora he tenido varias productoras este año y les agradezco muchísimo querido hermano con qué nos vamos a despedir esta noche vente por este lado guaras dice no bueno me va a reír y hasta por el suelo no me gusta salir le mando un abrazo a guarita mi productora a Melisande bueno he tenido Cintia igual he tenido grandes y a todo el equipo de Avia Yala que siempre nos acompaña tanto el equipo técnico de operaciones pero como te decía en la música ustedes también son ustedes también son parte de trabajar en equipo los artistas es lo más lindo es lo más lindo poder compartir con gente trabajar entenderse y que se complementen y así es parte del trabajo que uno hace así que con que nos despedimos para mi audiencia en esta navidad por favor y a pocas horas de celebrar noche buena ya estamos ya nos estamos pasando de tiempo vamos un tema por favor a ver vamos a tocar un poquito más de Tiwanaku que es un tema súper lindo que les gusta que espero que les guste en realidad está editado en el disco de Yasur pero bueno ahí les va un poquito de Tiwanaku de Tiwanaku de Tiwanaku Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video